Buenas, otro día más. Hoy os traigo mis favoritos random del mes de junio. El primer producto no es muy glamuroso, pero bueno, tenía que sacarlo. Es este desodorante de aquí, es el Rixona Maximum Protection. Este es el desodorante que mejor me funciona a mí. Y nada, solo quería enseñároslo para que sepáis que existe un desodorante que de verdad hace efecto. No de esos que huelen muy bien, pero a las 2-3 horas ya empiezas a notar que no funcionan, ¿no? Este va genial. Es en formato crema, eso sí. Lo abres, tiene un rolón y es en formato crema. El siguiente producto es una colonia, un agua de colonia y es esta de aquí. La culpable de que yo tenga este agua de colonia es Rixey, que supongo que si la seguís ya habréis visto, pues eso. Veréis sus vídeos famosos hablando maravillas de esta colonia y no es para menos. La colonia T de Binks de Caudalín. Es una colonia que huele, no sé decir a qué, pero engancha mogollón el olor que tiene esto. Es súper fresquito, eso sí, no me aguanta todo todo el día porque vamos a ver, es un agua de colonia, no es lo mismo que un perfume, pero me encanta. Los siguientes son unos zapatos súper cómodos y llevan plataformas, son estos de aquí. No sé qué decir de esos zapatos, para mí tienen todo bien hecho, están perfectamente rematados. Es que son geniales, son súper cómodos. Yo antes me compraba zapatos de rebajo o de calidad tipo Primark y tal y de verdad, vale la pena gastarse 40 euros más o 30 o lo que sea y comprarse unos buenos. Yo no me suelo poner tacones, ni plataformas, ni cuñas, ni nada y con esto no paro de ponérmelos todos los días, todos. Como os he dicho, estos son de Clarks y yo me los cogí en Amazon, en tienda valían 100 euros y en Amazon estaban por 60 euros. Chulísimos y comodísimos. Otro favorito este mes de junio ha sido un libro. No es este de aquí porque el otro me lo dejé en el trabajo. Es un libro de Elizabeth Benavent de la saga de Martina. Este es el segundo, yo me he leído primero, el de Martina con vistas al mar y este es Martina en tierra firme. Los libros de Elizabeth Benavent me enganchan, pero de una forma impresionante, me los leo todos de cabo a rabo. Eso sí, son libros para chicas. Los siguientes son unos pendientes, que solo he encontrado uno, ya lo empiezo a perder todo, y son estos de aquí de esfera. Son de estos que te pones y van, mira, me lo pongo y así lo veis mejor. Por un lado va la bolita y por otro esto de aquí. Y entonces hace un efecto así, creo que queda muy bonito, muy chulo y es una cosa muy novedosa. Muy novedosa. El último favorito es un juego de ordenador al que estoy totalmente enganchada, enganchadísima. Es el Overwatch y es un juego, es un shooter que es brutal. Supongo que podéis ver gameplays por ahí a montón, pero eso, estoy súper enganchadísima todo este mes. Desde que me lo compré no he parado de jugar casi todas las noches al Overwatch. Y nada, solo quería deciroslo. Si alguna juega al Overwatch, por favor, decidmelo por aquí abajo y nos echamos unas partidas. Y ya está, por fin puedo descansar de estos focos que dan calor. Espero que os haya gustado, si es así ya sabéis. Suscribiros, seguidme en Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, donde queráis, porque estoy en todos los lados como ZipMix. Y nada, cualquier cosa por aquí abajo. Y un beso enorme, gracias por verme y hasta el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!